Bueno, Jennifer, Claudio, ustedes ya deben saber lo que viene a continuación. A continuación, sus compañeros de baile van a decidir quién sigue en el programa. ¿Estamos de acuerdo, Jennifer? Sí. Don Claudio. Sí. Muy bien. Nos instalamos, por favor. Claudio, un aplauso para Claudio. Un aplauso para Jennifer. Cuando hablamos de Jennifer, hablamos de Jennifer Pino. Cuando hablamos de Claudio, hablamos de Claudio Puebla. Ahí está su mamá, la señora Rosa, que le envió un besito a la mamá. Claudio, ahí, para que se relaje el hombre. Los papás de Jennifer. Mira los papás para que se me relaje. Los papás siempre están, la familia siempre está. No se acaba la vida en este concurso. ¿Ya? Es una forma, hay que decidir. Así es. Hay que quedarse con 12 para que mañana ustedes, a través de la línea telefónica, comiencen a seleccionar. Y el día miércoles, el público hace efectivo su voto, enviando a dos bailarines y a dos cantantes a la capilla. Bueno, están ahí los bailarines y las bailarinas. Le vamos a pedir a nuestro director que nos dé la posibilidad de tomar un traquito de agua, que puede durar unos 112 segundos, ¿le parece? 112 segundos. Por favor, me tomo un traquito de agua de 112 segundos, nos preparamos, nos relajamos, le damos tiempo a Jennifer para que respire, a Claudio también, y volvemos. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Así es. Ahí está Jennifer Pino y Claudio Puebla, esperando el voto de sus compañeros, de los bailarines, de las bailarinas. Antes de ir, un saludo para aquí, que saludara a María Fernanda Huanchual, al cumplir sus 15 años, lo solicita la tía María que está dentro del público. Felicidades para ti. Sí. Usted, Jason, va a ser el primero en emitir su voto. Usted, en forma profesional, como se pide a partir del día de hoy, con mucha tranquilidad, tiene que votar por Jennifer o por Claudio. Uno de ellos sigue en el programa. Vamos, Jason. Los propios compañeros toman la decisión. Jason le da el voto a Claudio. Don Raúl, usted que fue salvado recién, debe ser muy difícil para ti votar. Tuviste que compartir con Claudio y con Jennifer en la zona roja. Es el turno de votar. Claudio Puebla ha recibido el voto de Raúl, de Jason. Jennifer Pino todavía no tiene votos. Les reitero que en el día de hoy estamos buscando el bailarín 12, el número 2, para que a partir de mañana ustedes, a través de la línea telefónica, comiencen a votar por sus preferidos. El público tiene a partir de mañana la decisión de este programa, de rojo, fama contra fama. Vamos con una de las bailarinas. ¿Cómo está María Isabel? ¿Cómo la ha ido? Bien, gracias. ¿Tú me dijiste que era muy difícil tomar la decisión? Sí, sí, sí. Estoy muy nerviosa. Está muy nerviosa. ¿Pero vas a tener que tomar la decisión? Sí. Pero que sea lo mejor y que no le quiero truncar los sueños a ninguno de mis compañeros. Yo creo que ellos lo tienen claro. Es un sistema y es la forma de eliminación y ustedes lo saben. ¿Vamos? Vamos. Que te vaya muy bien. Vamos a ir con otra bailarina. Con Valeria. Me estaba pidiendo un vaso de agua. No alcancé a tomarme el vaso de agua. No hay alcanzo a tomarse el vaso de agua. No importa. No importa. No, pero estamos bien. Era para calmar un poco, pero bien. ¿Está muy nerviosa? No, tanto. Un poco. Es que es la primera vez, entonces... ¿Amistad con alguno de ellos? Con los dos. Con los dos. La verdad es que con todo el grupo nos hemos llevado, nos hemos hecho las súper fuertes, entonces es difícil. Es difícil. Muy bien. Ponte, por favor. Demis. ¿Difícil? Sí, igual está complicado. Es que los dos son muy buenos. Pero hay cositas que benefician a uno más que a otro. Por favor. Por favor. Francisca. Es que los dos son... Bueno, tienen estilos distintos. Pero... Hay que escogerlo. Hágalo. Don Juan Luis, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Difícil decisión? Sí, por supuesto. Son buenos los dos. ¿Los pilló de sorpresa a todos? ¿El que tenían que tomar una idea de la decisión? ¿Ustedes mismos? Sí, pena. Por favor, que te vaya muy bien. Tú te llamas, te escondiste el nombre. Se cayó. Se cayó. Leticia. Sí. Estoy muy nerviosa. Es difícil, uno se encariña con todos, pero hay que votar profesionalmente. Así que voy a... ¿Tú consideras que tus compañeros están votando profesionalmente? Sí, yo considero que sí. En esto hay que ser profesionalmente para votar. Así que... Pero yo también lo voy a hacer. Muy bien. Paola, Paulina o Jorge. ¿Sí? ¿Usted? ¿No tiene problema? Adelante, Paulina, por favor. Le damos la preferencia a las mujeres, don Jorge. Muy bien. Paola, es tu turno. Jorge, ha llegado tu turno. Sí, ya lo tengo claro. Lo caché cuando tenía que votar, cuando vi la presentación y con eso quedé claro. Así que ya tengo mi votación. Por favor. Fue unánime, don Claudio Puebla, sigue con nosotros. Jennifer Pino, esta tarde no tuvo una buena evaluación de parte de sus compañeros. Ellos han comentado con respecto a lo que hiciste hoy día. ¿Consideras que tuviste una mala tarde a la hora de bailar en el día de hoy, Jennifer, que quizás te perjudicó? ¿No? ¿No? No sé qué decir. Triste, me imagino. Sí, mucho. Ajá. Quise buscar una oportunidad aquí. Ya. Sé que a lo mejor no lo hice bien hoy. Ajá. Por que era difícil porque ellos son buenos. Ajá. Pero quisiera mandarle un saludo a toda esa gente que me llamó. ¿Eso? Que se preocupó por mí, a mis alumnos. ¿A tus alumnos? Sí. ¿Te llamaron? ¿Te dieron fuerza? Sí, algunos llorando porque me decían yo porque me habían mandado cuatro veces a la zona roja. Ya. Pero lo entiendo. Aunque me duele de verdad, le digo. Les deseo lo mejor del mundo y el que gane, que siempre mire a la cara a los demás. Y agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de estar acá. Y a una persona que yo nunca la nombré, que fue Roberto. Roberto, que esa ha sido una persona que me ha acompañado. Él es ecuatoriano. ¿Ya? Que él estaba molesto conmigo porque no le habían mandado saludos. ¿Ya? Así que... ¿Amigo tuyo? Algo. ¿Un poquito más? Sí. ¿Un novio? No, ni tanto así, pero... Mi compañero que me ha acompañado hasta ahora y... ¿El amor tuyo? Sí. Y gracias, papá, mamá. Porque igual me acompañaron harto. Obvio, y hoy día vinieron los dos. Sí. Yo pensé que le iba a dar otra sorpresa, pero la verdad que no pude. Pero tú le diste todo el esfuerzo que pudiste dar. Sí. ¿Ah? La votación de tus compañeros, me imagino que debe haber sido duro para ti porque no recibiste ningún voto. Ya habrá momento de conversar, ya habrá momento de analizar, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver con rojo, fama contra fama. Yo a ti te quiero agradecer el hecho de cómo tomaste esta votación, porque me imagino que debe ser bastante duro no recibir votos. Y creo que hay que ser muy fuerte, como tú, Jennifer, para poder tomar el micrófono, para poder saludar, para poder mandarle un saludo a la mamá, al papá, a ese ecuatoriano que se quiere bastante. Y a tus alumnos, hacemos una pausa, volvemos contigo, ¿ya? Vamos. Ya, pues, hemos vuelto. Bueno, con esto que me imagino que es una tremenda pena para ti, pero es la realidad de un programa como este, donde en el día de hoy tuvieron que votar los compañeros. Ya se acercó la mamá, se acercó el papá, te dieron todo el cariño, se acercaron tus compañeros. Tú les dijiste, no se sienta el culpable, lo escuché, te queremos agradecer, te queremos dar un aplauso, que es lo que buscan los artistas. Y es lo que viniste a buscar tú. Va a estar quizás en otra parte. Que te vaya muy bien, queremos agradecer tu energía. Y contigo vamos a despedir el programa. Yo los invito a que mañana a las cinco y media de la tarde, nos vamos a juntar con los doce cantantes, con los doce bailarines. Y ustedes a través del teléfono van a poder comenzar a votar, ellos mañana, al Rojo Vivo. Con Jennifer Pino despidiéndose de Rojo, fama contra fama. Cerramos y agradecemos nuevamente su sintonía. Muchas gracias por preferirnos. Ya tenemos los 24 finalistas de esta segunda temporada de Rojo, fama contra fama. Muchachos, felicidades a los que quedan, agradecerte a ti, un besito, después un besito. Y un abrazo, que vaya a darle un beso al ecuatoriano ese que le va a hacer sentir muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Rafita. Cinco y media de la tarde. Gracias, que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao.